En este vídeo te enseñaré la manera de cómo remover los Razer de una sonrisa utilizando varias herramientas de tapón clonar en Photoshop. Primero acercamos la imagen lo más que podemos, tratando de tener la mejor resolución que sea posible de la imagen. Ahora presionamos S para seleccionar la herramienta de tapón clonar. Y agrandamos un poco más el pincel. Lo adaptamos mejor. Luego bajamos la dureza un poco a un 10% porque es la que me funciona. El flujo lo dejaré en un 10 igual y la opacidad a un 0. Ahora, para comenzar a trabajar lo que es remover todo lo que es el área metálica de los Razer de los dientes de nuestro modelo, primero empezaré trabajando, le daré un poco más sencilla que es la parte frontal. Para eso seleccionaré la parte de abajo y empiezo a pintar. Recordando que cuando trabajamos con la herramienta de tapón clonar vemos que hay una gran diferencia de colores pero esa parte la trabajaremos luego de haber quitado ya todo lo que es el área de los Razer. Ahora, para trabajar un poco más esta área seguramente seleccionamos esta parte de aquí. A ver, para eliminar esta parte de aquí tenemos que modificar un poco esta función. Vamos a empezar haciendo colombiado un poco del lado derecho y empezamos a quitar todo lo que es nuestra parte lo deseaba. Para bajar un poco hacia abajo. Seleccionamos esta parte de aquí. Ahora, ok, esta parte de aquí tenemos que trabajar. Vamos a moverla toda. Ahora, ok, vamos a moverla. Porque lo que queremos es quitar toda el área de los Razer. Sin quitar mucho de los dientes para que no tengamos mucho que trabajar con los momentos colombianos. Ahora, vamos a moverla. Ahora, vamos a moverla con la parte sencilla para no... esta parte no tenemos que moverlo. Esta parte cuando trabajamos estamos trabajando para remover muchas cosas. Tenemos que tener mucha paciencia porque esto es un trabajo, pero toma mucho tiempo ya que es algo que no utilizado. Como podemos ver tenemos muchos cambios, ya que con el gusto de esta parte de aquí también la parte de los colores son muy afectada, pero eso lo arreglaremos después. En esta ocasión vamos a trabajar un poco con las herramientas de colectores, herramientas de colectores. Paso para que se vaya limitando todo el área de desear. Hacemos el mismo clic, todo el área de desear al paso. Hacemos el chip para que tengamos... ... 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 Vamos a ver cuándo puede ir más. Puse un poquito aquí con esta parte de aquí. Vamos. Ahí está. Hemos removido esta parte de aquí, pero como podemos ser mal, tenemos muchos efectos con nuestros dientes. Pero eso lo vamos a corregir con la herramienta de la vuelta. Vamos, bueno. Seleccionamos porque hay que ser suave. Bueno, bueno. Bajamos el flujo. A un 18%. Cierto. Y la opacidad la volteo en un 80. A ver si. Hacemos los blancos de aquí y comienzo. Antipo. El pecado está ballando en unandi. Veamos, pues, logísticos. Gracias por ver el video. 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 Suscríbanse si les gustó este video y quieren ver más videos. Y también para yo tener una pequeña motivación para yo seguir haciendo los demás videos interesantes acerca del programa de Photoshop. Porque ahí vienen muchos videos muy interesantes y trabajaré para que ustedes les gusten y se sientan motivados. Así que ya aprendo más del programa. Bueno, esto es todo por mi parte y nos veremos en el próximo video. Hasta la vista.